Si tenemos precisamente lo que Aidecep había denunciado respecto a las declaraciones concretas que había hecho Torres cuando se refería a la educación bilingüe, es decir, a que los profesores puedan, a ver, impartir clases en español pero además contribuir, que ha sido un esfuerzo que se viene llevando a cabo hace mucho tiempo, en el rescate de las lenguas nativas de nuestro país. Así como ocurre con el folclor y las expresiones culturales, artísticas, bueno, la lengua es una expresión cultural y parece que los comentarios desdeñosos de Aníbal Torres a los profesores que manejan este tema de la educación bilingüe son los que han provocado este reclamo airado de varias organizaciones que agrupan a profesores que imparten esa educación. Y es por eso que usted le ha pedido a Betsy Chávez. ¿Ha recibido respuesta de la Premier? No, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Es más, las comunicaciones que hemos enviado tanto a la PSM como a los ministerios no han sido respondidas. Entiendo que ya se han acercado a la zona y se ha estado monitoreando ese tema, pero mire, se ha esperado cinco días de una protesta que han bloqueado carreteras nuestros hermanos de las comunidades nativas para recién ir a solucionar el problema. Y es más, decretos supremos que se emiten sin apego a la realidad, ¿no? Mirando para otro sitio y no solo en el tema... Pero, ahí están, derogación de las normas. O sea, se ha emitido durante este gobierno normas que, de acuerdo a lo que se reclama, atentan contra la educación intercultural bilingüe. Y en el relato se habla la verdad. Dice, para la tarde del jueves 1 de diciembre, las organizaciones indígenas fuimos convocadas a una reunión con representantes de la PSM y del Ministerio de Cultura, además de la Defensoría del Pueblo, a fin de poder establecer un diálogo sobre estas resoluciones emitidas este año por el Minedu, que anulan el requisito de dominio de lengua originaria para las plazas en las instituciones educativas. Después de una larga espera, se presentó el jefe del gabinete de la PSM y el ex-premier Aníbal Torres, quien por encargo de la actual primera ministra Betsy Chávez dirigió el diálogo con la delegación de los representantes. Lejos de ir, dice Edecep, con una actitud conciliadora, el señor Torres fue a ratificar su postura y apuntalar la meta de destrucción de la educación intercultural bilingüe, dice, y por lo tanto, de los idiomas originarios. No aceptó ninguna idea opuesta. Durante la reunión, el ministro de Educación y su equipo continuaron insistiendo que con solo realizar una modificatoria de las mencionadas resoluciones, en fin, se ha referido en términos bastante gruesos, muy a tono con el discurso que ha tenido Aníbal Torres desde que era premier de este gobierno. Pero, más allá de ello, finalmente parece que se ha conseguido la derogatoria de estos... Sí, el día de hoy en San...